Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón generó sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y seguimos con más información. En la frontera entre el estado de Apure y Arauca se encuentra en total normalidad. Hasta el momento no han llegado militares venezolanos a realizar los ejercicios anunciados por Nicolás Maduro. En el estado de Apure, Venezuela, frontera con Arauca, Colombia, hasta el momento no se han presentado movimientos de militares venezolanos para realizar los ejercicios militares anunciados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en todas las zonas de fronteras con Colombia. En la parte de aquí del estado de Apure, Guadualito y el Amparo no se ha visto nada de misiles, como dice Maduro, que va a traer. Está tranquilo. ¿Y no hay movimiento ni ejército? No, las fuerzas armadas están tranquilas, todo el mundo está relajado. Para esta parte de Apure creo que no se va a ver ese movimiento. Él dijo que era para la parte de la Fría y Mérida y la parte del Táchira. Don Raúl Sánchez manifestó que el municipio de Guadualito del estado Apure solo existen necesidades. En Guadualito se escucha necesidades por todas partes, que el gobierno no hace presencia para resolver la situación de los venezolanos. Allí hay necesidad de todo, de todo, del gas, de la gasolina, comida, hay necesidad de todo. Ful Raúl. Para muchos migrantes venezolanos, el gobierno colombiano le está quitando la responsabilidad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo único que sé decir es que yo soy colombiano, vivo en Venezuela hace 45 años, soy nacionalizado venezolano. Pero veo la falla que ha cometido el presidente de Colombia, porque lo que está haciendo el presidente de Colombia es quitándole el malestar a Maduro. El problema de Maduro se lo está trayendo para Colombia. Y lo que están haciendo estos países es dejando a Maduro tranquilo para que él siga allí relajado y no haya apoyo, porque la gente se viene para Colombia y lo que están haciendo es perjudicándole a nosotros acá. Porque Maduro, ¿cómo lo vamos a sacar si la gente salió y los países vecinos están apoyando a Maduro? Inconscientemente lo están apoyando porque le está quitando el problema. Se están echando el problema ellos mismos encima, el problema de Venezuela se lo están echando encima de ellos y dejan a Maduro tranquilo. Para don José Mora, ciudadano venezolano en la frontera, ¿todo está normalmente? Aquí en la frontera no, todo está normal, todo está transcurriendo normal. Y aquí como uno vive aquí en el Amparo y Itapayipaca, todo está andado normal hasta la presente. Todo está muy tranquilo. No se escuchan anomalías, ni que vayan a cerrar la frontera, ni nada de eso, ¿no? De todas maneras hay que esperar a ver qué pueda suceder más adelante, pero hasta la presente estamos tranquilos. Tampoco ha visto movimiento del ejército venezolano hacia el Estado Apure. Nada, no se ha visto nada, todo está normal por aquí. Hasta el día de hoy no hemos visto así. Está aquí el puente, todo, el río, todo está normal, está transcurriendo normalmente como siempre. Sí, señor. El ciudadano venezolano Simón Quintero, que diariamente cruza la frontera entre Arauca y Venezuela, dijo que hasta el momento no se ha observado ningún movimiento de tropas. No, yo no he visto por ahí nadie, no he mirado a nadie. Ahorita que vengo no veo por ahí a nadie. Vengo en el bus, no veo tropas, no veo nada por ahí. Por el momento el paso peatonal por el puente internacional José Antonio Páez se encuentra normalmente entre estos dos países.